Con más de un centenar de pacientes graves hospitalizados, se proyecta que continúe con el aumento de ocupación hospitalaria como lo es este martes, ya que con una sintomatología leve, aislamiento y manejo en domicilio, se encuentran 1,502 pacientes y 50 enfermos han sido trasladados a la Unidad Médica de Aislamiento COVID-19 en el Centro de Congresos, al tiempo que hay 407 pacientes hospitalizados, de los cuales 128 se encuentran graves. De acuerdo, al reporte oficial de la Secretaría de Salud en el Estado informa que se suman 218 casos de COVID-19. Se trata de 118 mujeres y de 100 hombres, entre ellos dos de 10 años de edad y con ellos se tiene también un registro acumulado de 35,537 casos de COVID-19. La doctora Martina P. Rendón, vocera de la Secretaría de Salud en el Estado, informa que en Querétaro los 7 hombres y 2 mujeres sin comorbilidad, así como 13 hombres desde los 26 años de edad y 4 mujeres con diversas comorbilidades que se encontraban hospitalizados, fallecieron a causa del COVID-19. Este lunes se dieron de alta sanitaria a 322 pacientes, con lo que tiene un registro de 31,244 altas médicas y se registra un 48% de ocupación de camas con ventilador y un 59% de camas sin ventilador. En cuanto a San Juan del Río, también tenemos espacio suficiente, no se le ha negado la atención a ningún paciente. Hay camas en este proceso de reconversión, hay más camas aparte de la terapia con habilidades con ventilador y hay camas generales de pacientes no críticos que sí requieren una vigilancia estrecha, pero en ese momento no requieren un ventilador, no solo es la terapia intensiva, en el general de San Juan del Río de los servicios de salud de Querétaro. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.